Y también obviamente con mi compañera Elba Saray, thank you very much Thank you very much, me puedo encontrar como Elba Saray, comuníquese con nosotros Siempre nos gusta estar en contacto con usted y disfruten el fin de semana Y pues vamos a empezar, pero también quiero mandarle un abrazo muy fuerte a Jessica Que aquí está nuestro padre de Salud Ya que acabe de la barca, no estaciona Jessica por favor, donde siempre Bueno, pero ya, ya le diré más al rato Vamos a las imágenes de lo que tenemos hoy damas y caballeros Porque tenemos un programa de rompe y rasga, fíjese usted que Nada más y nada menos El Comander está el día de hoy con nosotros Así que no se lo puede perder Trae sus canciones pesadas, el movimiento alterado es esta noche Voy a hacer acto de presencia, de hecho te invito compañeros Vámonos, vámonos